Final del partido, baño de realidad, la que acabamos de vivir en el Estadio Nacional de Lima Dura derrota de nuestra selección por 3 goles a 0 y podría haber sido peor ante una Perú que se notó que salió a por el partido desde el minuto 1 Ante una selección como la nuestra que se vio muy golpeada tras el inicio tan frenético del combinado peruano Muy mal nuestra defensa, muy lenta y que creo que fue una de las grandes equivocaciones de Farias en la noche de hoy Ya que sabíamos que Perú contaba con jugadores rápidos como Advíncula, Cueva o Carrillo A lo que Farias decidió enviar al campo a dos jugadores más bien lentos como Sagredo y Justino En partidos anteriores habíamos formado con Quinteros y Enomba como centrales por los laterales y Justino como Líbero Sin embargo, hoy se decidió cambiar, como he dicho, con hombres mucho más lentos como Sagredo y Justino Y Quinteros como Líbero, que fue de lo más destacado de la defensa Y precisamente por el lado de Justino y Bejarano los jugadores peruanos encontraron una auténtica autopista Ya que Bejarano al subir en ataque dejaba muy descubierta su espalda Algo que aprovecharon una y otra vez Trauco, Cueva y Carrillo Y esto le ayudaba que Justino hoy especialmente estaba muy desacertado De hecho los tres goles fueron por esa banda derecha A esto le sumamos que vimos a un Lampe fallón en los balones aéreos Algo muy raro en él, quizás la falta de minutos con su equipo le está pasando factura Pero aún así hay que reconocer que no es algo de que el resultado haya sido peor Medio campo inexistente, quizá el que más intentó entrar en juego fue Justiniano A quien le veíamos de un lado a otro intentando tapar las jugadas peruanas Pero no se veía acompañado ni por Ramiro Baca ni por Moisés Villarroel El conejo lo intentaba pero se veía muy presionado por los jugadores peruanos Y finalmente una delantera que poco pudo hacer Vimos a Martins solo y no fue hasta la salida de Víctor Ábrego Que se vio algo más acompañado en terreno contrario En fin, dura derrota que sabíamos que podía pasar Pero que con los buenos resultados que habíamos cosechado Y lo mal que llegaba a Perú hizo que nos ilusionemos Con sacar un buen resultado de Tierras Limeñas Este partido me recordó mucho al partido ante Ecuador En el que nuestros jugadores se vinieron abajo con el primer gol Hoy pasó lo mismo ya que poco peligro llevamos a la portería de Galese Tan solo un disparo al palo de Erwin Saavedra ya a mediados de la segunda mitad Con este resultado caemos a la novena posición Perú nos adelanta y se coloca séptima con 14 puntos Esperemos que Uruguay mañana no consiga la victoria ante Argentina Dado que Chile ya le ganó a Paraguay por cero goles a uno Cobra mayor importancia el partido ante el conjunto Charrúa Ya que no queda otra más que ganar o ganar Tristes por el resultado pero quizás más tristes por el rendimiento del equipo Ya que se puede perder pero por lo menos intentar algo en ataque O hacer algo parecido a lo que veníamos haciendo ante Paraguay o El Salvador Pero siento que lejos de haber mejorado o por lo menos igualar lo he hecho Hasta ahora hemos dado algunos pasos hacia atrás Mañana estaremos con lo que digan los protagonistas Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista en esta noche Tana ciega para nuestra selección No olviden suscribirse Adiós